La formación integral del jugador, yo creo que si bien Unión siempre trabajó bien, en estos últimos años lo que vemos es que las distintas instituciones de la ciudad y alrededores tienen este concepto de que Unión es un club en el cual intenta formar personas. Y eso nos enorgullece porque desde el equipo interdisciplinario, nutricionista, trabajadora social, médicos, kinesiólogos, coordinadores incluso, y entrenadores, son personas que buscan, intentan trabajar para ese fin. Entonces, si nosotros entendemos que el jugador tiene que ser una figura completa, tiene que ser buena persona, tiene que tener valores, más allá de jugar bien al fútbol, va a ser mucho más fácil que el jugador pueda llegar y mantenerse en primera división, que es una tarea sumamente complicada. Y el club en eso es algo que apuesta y mucho. Creo que ahí está la clave del crecimiento, como te decía, en lo que tiene que ver con las relaciones intrainstitucionales como las extrainstitucionales. En lo que tiene que ver con las divisiones, nosotros, César Palmieri, que es el otro de los psicólogos, trabaja con Reserva, cuarta, quinta y sexta de AFA. Sí, y bueno, yo estoy con séptima, octava, novena y pre-AFA, que en este sentido sería, actualmente es la 2006, para que se entienda. Y bueno, le dedicamos un día completo a la pensión y estamos en dos días de los entrenamientos que hacen los chicos, sea la mañana o la tarde, y tratamos de estar en los partidos de local. Obviamente, las distintas problemáticas que nosotros observamos es un poco... A ver, el fútbol no se puede diferenciar de lo que es la sociedad, entonces todo lo que tiene que ver con las frustraciones es algo que se ve y mucho. Por ahí estamos en edades de 12 a 13 hasta 19, 20, los más grandes de Reserva, 21, en los cuales empiezan a tener las primeras frustraciones, los primeros no en la vida. Por más que a veces el esfuerzo que hacen es muchísimo, porque tenemos chicos de Paraná que viajan, tienen todo el día cronometrado, no tienen un segundo libre. Chicos de acá que hacen esfuerzos extraordinarios, por más que cuenten con el apoyo del club para muchas cuestiones. Pero bueno, hay un montón de problemáticas en lo que tiene que ver con esto, las frustraciones, los tiempos por ahí que no se dan cuando ellos esperan, o diferentes situaciones de esta índole, que es lo que se ve y mucho. Después, por ahí, lo que tratamos de trabajar nosotros es en la cohesión grupal, es decir, en la unión del grupo, que la verdad nosotros siempre lo decimos, por suerte tenemos chicos muy buenos a nivel de persona, son chicos ejemplares. Obviamente, cometen locuras de adolescentes, como cualquiera de los que no practiquen el deporte. Pero en general hemos tenido chicos y las familias normalmente, porque a veces no contamos con el apoyo de ellas, pero normalmente tenemos chicos y familias que entienden, y que uno cuando ya va mostrando a lo que apunta a formar como jugador o persona, es mucho más fácil porque después es algo que o encajas, o bueno, busco la manera de encontrar la ayuda en los profesionales para poder ser un chico más. Se me venía a la cabeza los chicos de pensión, o los chicos que vienen en departamentos. Imaginate que a los 13 años tenés que venir y estar lejos de tu familia, estar solo, y hay un montón de cuestiones que sinceramente son muy complicadas, porque por más que cuenten con el apoyo de nosotros como profesionales, están lejos de su familia a edades muy pequeñas, y no es algo, una tarea sencilla. Entonces, bueno, por ahí uno va tratando de psicoeducar, que se llama, es decir, educar en variables psicológicas, formar, explicar ciertos mecanismos, cómo funciona también la cabeza, cómo podemos prevenir diferentes situaciones. Por ejemplo, ayer nosotros tuvimos una charla sobre consumo problemático, durante el año tenemos sobre cuestiones, no sé, educación sexual integral, prevención de lesiones, RCP, digamos, por cualquier situación que puedan tener. Entonces, nosotros tratamos de ir formando a los chicos en todo lo que tiene que ver con ser una persona íntegra y en valores. Entonces, por ahí van entendiendo que él no es parte de la vida, más allá de que a determinada situación concreta tratamos de escuchar y acompañar en esto y por ahí brindar herramientas como cualquier adolescente que pueda venir por alguna temática en especial. Pero, como te digo, también contamos mucho con el apoyo de los chicos, ellos se acercan, te plantean las dudas, y uno trata por ahí de acompañar. A veces es eso, sí, acompañar como a cualquier adolescente que está lejos de su familia o que trata de encontrar el apoyo en gente del club, porque como es algo de fútbol, es como que, bueno, me siento más seguro y más entendido, si se quiere. Con los padres, por ahí, en lo que son los partidos, uno puede tener ciertos intercambios cotidianos, sí, charlas por ahí que van preguntando. Hay muchos que tienen nuestro número, especialmente los de pensión, los cuales nos consultan cómo van, cuestiones que vamos viendo, nos preguntan cómo actuar en determinadas maneras, en determinadas situaciones. Entonces, el contacto con los padres existe. Obviamente, con algunos uno puede tener más feeling que con otro, por una cuestión también de verlo más cotidianamente. Algunos se acercan, vienen, saludan, te consultan, otros por ahí tienen un perfil diferente. Pero lo que tratamos de hacer nosotros es de estar a la disposición de ellos para poder acompañarlos o ayudarlos en lo que necesiten, sí. Como nosotros decimos, mientras la familia más cómoda se sienta con el club, sí, el chico también va a ser así y en lo que tiene que ver con el rendimiento, probablemente al sentirse más cómodo tenga un mejor rendimiento, sí. Entonces, también eso nos va ayudando a crecer, a hacer crecer al futbolista en lo que tiene que ver en todos los aspectos de su vida. Lo que apuntamos nosotros, por ejemplo, hemos tenido charlas sobre el manejo de las redes sociales, sí, entonces, uno lo que tiene que explicarles al chico es no prohibir. Si uno intenta prohibir algo, es muy probable que el chico lo intente hacer cuando uno no lo está viendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que apuntar es a formar al chico en el manejo de las redes sociales. Ellos tienen que entender que tiene una exposición mayor, sí, por ser futbolistas, sí. En realidad, son adolescentes que están practicando el deporte hasta que un contrato les digas que pasan a ser futbolistas profesionales, sí. Pero lo que apuntamos nosotros es que ellos tienen que empezar a formarse como futbolistas desde que están acá. Por ejemplo, nosotros particularmente tenemos bloques quincenales, sí, en los cuales vamos trabajando distintas temáticas en lo que tiene que ver con psicología o cualquier cuestión. Al comienzo de cada encuentro se les hace como si fuera una entrevista, sí, una pregunta de lo que fue el partido del sábado que fue de AFA y el domingo que fue de Liga. Entonces, ellos ahí tienen la posibilidad de sentirse observados, sentirse como que están en una entrevista. Y esto, obviamente, que lo queremos hacer para que el día de mañana tengan la chance de desempeñarse con ustedes de una mejor manera, sí, porque también hay que entender que el día de mañana ellos tienen que saber utilizar a los medios como para aprender a venderse también, sí. O, quién sabe, si terminan siendo futuros periodistas, comunicadores sociales o estar inmersos en el ámbito de la locución, sí. Entonces, nosotros, como les decíamos, más que intentar trabajar en lo que ya pasó, sí, tratamos de prevenir situaciones y formar en lo que tenga que ver, vuelvo a insistir, en un jugador, en un futbolista, en una persona íntegra que tenga que ver con el conocimiento de lo que tiene que ver con técnica, táctica, física, que obviamente ellos se encargan, los entrenadores y los profes, pero lo que tenga que ver con persona y el manejo de determinadas situaciones. Obviamente que uno, por ahí, hay distintas temáticas que van surgiendo o problemáticas que intentamos enfrentar, acompañar y ayudar, pero lo que tratamos de basarnos sobre todo es en la prevención de situaciones y para eso no hay mejor cosa que la educación. En variables de campo, nosotros hemos, no sé, trabajamos con los profes, más que nada, por ahí, vamos brindando distintos juegos o lo que tenga que ver con tecnología en la toma de decisión, sí. Hoy está mucho esto del tema de las luces, juegos de neurociencia, hay algunos juegos que nosotros recomendamos justamente para el teléfono, sí, que los chicos están todo el día con ellos y en vez de prohibirlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cuestiones que le puedan servir a ellos, sí. Entonces, bueno, hay algunos juegos que tienen que ver con la toma de decisión, con velocidad de reacción, entonces, distintas cuestiones que tienen que ver con mecanismo de concentración o toma de decisión más rápida que tratamos de buscarle para que ellos también se vayan enganchando y vean y aprendan a hacer un buen uso de la tecnología también. Por ahí, esto de, entre comillas, los juegos, no es que nos ven a nosotros y lo asocian a un juego, sí, pero por ahí, bueno, saben que tratamos de buscar distintas dinámicas en lo que tenga que ver con alguna situación en especial, sí, sí, es por ahí en la pensión que uno tiene un tiempo más distendido y no está dentro del entrenamiento, por ejemplo, bueno, hay un juego que ahora se llama, no me acuerdo si es el futbolero, el futbolista, algo así, que hacen preguntas de fútbol, si no, tratamos de sentarnos, jugar al ajedrez, que es un juego, obviamente, incluso salió en el programa que Lanús lo ha implementado y mucho, sí, los colegas de allá, entonces, bueno, tratamos de buscar juegos o distintas temáticas o actividades que a ellos, sí, les sirva. Obviamente, siempre con algún fin, porque creo que la clave está ahí, entonces, es justamente importante la interdisciplina, porque si es un juego para aplicar en campo, nosotros necesitamos el aval del entrenador y como ellos son los que están en el día a día, por ahí nosotros explicar distintas temáticas que ellos la puedan llevar a cabo y a los dos nos puedan servir con un fin específico. Ante determinada, por ahí, situación, sí, por ahí nosotros si vemos que hay una cuestión de nutrición ahí que hay que trabajar, bueno, nos contactamos con Silvia, por ahí con Pablo Blanco, que es el rehabilitador de lesiones, sí, tenemos comunicación mucha más fluida porque estamos en campo, por ahí él está entrenando y, bueno, uno se acerca para ver cómo va el avance de ese chico, sí, porque por ahí es bueno, en psicología nosotros siempre explicamos que es bueno hacer la misma pregunta a las distintas personas, sí, para ver, para ir constatando la diferencia, si es que la hay, cuál es la visión del chico de la situación, cuál es la visión del entrenador, cuál es la visión del médico, del kinesiólogo que va teniendo un diagnóstico más certero. Entonces, por ahí, más que comunicaciones mensuales, tenemos comunicación, digamos, ante determinadas situaciones, sí, si vamos a organizar un taller, si se organiza algo, bueno, ponernos de acuerdo por ahí en que en la temática sea, esté coordinada y que nos sirva a los dos, sí, entonces por ahí, como te digo, la comunicación no es específicamente en un determinado día, en un determinado momento, sino para las distintas actividades que se van haciendo. He pasado por varios coordinadores y la recepción de todos es excelente. Ellos entienden que, de hecho, es una situación difícil porque ellos saben que la función del psicólogo, sí, es escuchar, pero no distribuir, sí, a nosotros nos ampara el secreto profesional, entonces por ahí nosotros, nuestro trabajo es muy invisible, sí, es hablar, pero no es que vas a ver un resultado específico, qué sé yo, como el kinesiólogo, como la nutricionista que le da una dieta, entonces nuestro trabajo es muy silencioso, es un perfil muy bajo y la verdad que todos han comprendido que, bueno, nos plantean una determinada situación, nos van preguntando por ahí qué línea seguir, pero no han intentado sacarnos información o querer por ahí tener un, no sé, acceso a una cierta información que obviamente nosotros no la podemos dar por lo que se llama el secreto profesional, sí, entonces, específicamente con Walter, él es alguien que le interesa mucho, sí, en lo que es la formación en conjuntos y la formación integral de valores, digamos, ciertas responsabilidades, le da mucha importancia a la escuela, sí, pero como te digo, son todos, la verdad, todos los coordinadores que han pasado por el club desde que estoy yo, la comunicación y la forma de trabajo siempre es la misma, tienen un acercamiento, tienen conocimiento de todas las situaciones, sí, y la verdad que eso, como te decía anteriormente, nos ayuda y mucho a la hora de poder desempeñar nuestro rol. Dirigentes también, por ahí, sí, bueno, actualmente estamos teniendo, hicimos un ciclo de charlas de las que te estaba contando actualmente con el Departamento de Actividades Culturales, así que, bueno, por ahí ellos, Tito, siempre por ahí se acercan y tratan de estar a disposición para lo que uno necesite. El grado de satisfacción cuando un chico debuta en Primera División, obviamente, es enorme, pero también por ahí recibir mensajes de chicos que, no sé, están trabajando en su pueblo, volvieron a su ciudad y en Navidad, en Año Nuevo, te mandan un mensaje, se acuerdan de vos. La verdad que uno como hincha del club, si bien le da satisfacción ver que adentro de la cancha puedan colaborar con el club, en lo que tiene que ver con la función personal, cuando uno recibe un mensaje por lo que le marcó como persona, creo que, la verdad, me costaría mucho definir cuál de los dos le doy mayor importancia, o le damos como equipo, porque con la trabajadora social también pasa lo mismo. Entonces, la verdad que uno recibe muchas gratificaciones en lo que tiene que ver con la labor que uno ha ejercido. Sí, que en realidad trata de acompañar y ayudar a los chicos en determinados momentos y después ya dejan de ser tan chicos, pero la verdad que cuando uno encuentra el reconocimiento de ellos, la verdad que se le llena el pecho de orgullo, no lo voy a negar.